Buenos días. Gracias. 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 Para los que tengan preguntas, en la medida en que vamos dialogando, yo voy a estar revisando las pantallas y responderé sus preguntas. De todas maneras, si no alcanzo a responder una pregunta mientras estamos al aire, me pueden escribir al correo del cual les envié la información, comcom.arroba. Gracias. 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 ¿Pueden oírme en estos momentos? ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. ¿La escucho? ¿La escucho? Álvaro, Heidi, ¿bueno oírme? Sí, la escucho. ¿Me escuchan? Sí, la escucho. Ok, bueno, aquí estoy. Ok, ¿la escucho? Yes. Ok, ya estamos de vuelta. Entonces, qué pena por la interrupción. No hay problema. Les estaba comentando que la primera promoción de Atlas Core Fellows fue de seis fellows, tres de la India y tres de Colombia. En este momento en nuestra red existen 300 fellows de 60 nacionalidades distintas. ¿En qué consiste el fellowship? El fellowship consiste en una oportunidad de venir a servir durante un año a una organización sin anuncio de lucro o con proyectos en beneficio de la sociedad durante 12 meses. Y durante esos 12 meses, cada tres meses hay una capacitación intensiva en temas relacionados con su desarrollo profesional. Los temas varían en las capacitaciones, una son, por ejemplo, la primera sesión o la primera inmersión es de monitoreo y evaluación y gestión de proyectos. La segunda es de comunicación y marketing y la tercera es de liderazgo. Como son cada tres meses, entonces ahí están los 12 meses. ¿Cuál es el perfil de nuestros aplicantes? Nuestros aplicantes están entre más o menos los 25 y 34 años. Tienen de dos a diez años de experiencia laboral. Todos son profesionales, algunos tienen posgrados, algunos tienen ya doctorado, pero pues no, es un requisito. Lo requisito es que no ser mayor de 35 años, no ser ciudadano estadounidense, tiene que ser de una nacionalidad distinta para poder aplicar el lenguaje. Bueno, bueno, hablar inglés, ya que se van a estar desarrollando en un entorno profesional en donde se habla inglés. Y tener la seguridad y la decisión de volver a su país de origen una vez termine el fellowship. Fellowship no es lo mismo que pasantía y eso es algo que quiero dejar muy en claro. Una pasantía aquí en los Estados Unidos por lo general es no remunerada y es de corta duración y no necesariamente está absolutamente relacionada con su desarrollo profesional. La idea es que las personas que vengan a servir durante un año a los Estados Unidos van a traer su experiencia, sus expertis y van a aportar algo a los proyectos en los que van a estar desarrollándose. Nosotros queremos invertir un poquito el tema de que solamente de los países del norte llevan ayuda a los países del sur. Nosotros en Atlas Corp creemos que todos tenemos el talento para resolver los problemas que atrevan al mundo hoy en día y que también de sur a sur y de sur a norte podemos aportar nuestras capacidades, nuestro conocimiento y nuestro talento. El proceso de aplicación funciona de la siguiente manera. El primer paso para aplicar es ingresar a www.atlas.org y llenar el formulario en línea de aplicación. Es un formulario muy sencillo, tiene seis preguntas tipo ensayo de no más de 300 palabras y algunas preguntas de información básica como nombre, ciudadanía, lugar de residencia, experiencia laboral, edad, viajes anteriores a los Estados Unidos, etc. ¿Cuáles son los compromisos de Atlas Corp? Antes de que se me olvide, cuando ya una persona se encarga de la visa, ustedes son responsables por la publicación de la visa, pero Atlas Corp hace el trámite porque esta es una visa J1, que es una visa de entrenamiento, no es una visa de trabajo, no es indefinida, es temporal, durante el tiempo que dura el fellowship. Atlas Corp se encarga de salud y los tiquetes. Los fellows son responsables de encontrar su propia vivienda, pero Atlas Corp le da a los fellows un estipendio mensual para cubrir las necesidades básicas de alimentación, transporte y vivienda compartida. La mayoría de las ciudades donde están en sus servicios los fellows son ciudades costosas, por ejemplo, Washington, D.C., Nueva York, San Francisco, Boston, donde el arriendo de vivienda es muy costoso, entonces por eso hablamos de vivienda compartida, donde van a estar compartiendo con otros fellows o estudiantes o con otras personas que ustedes consideren. Si en este momento hay preguntas con respecto a este tema, por favor escríbanlas para no interrumpir la comunicación, con mucho gusto les voy respondiendo a medida que vamos a hablar. ¿Qué pasa después de llenar el formato en línea de aplicación? Nosotros, este programa de Atlas Corp es altamente competitivo y se reciben más de 2.000 aplicaciones al año, de las cuales logramos aceptar o coordinar con organizaciones anfitrionas a máximo 100. Entonces, como verán, es altamente competitivo, solo los mejores perfiles son presentados a nuestras organizaciones aliadas y cuando ellos reciben los perfiles de las personas que cumplen los requisitos, las organizaciones anfitrionas invitan a entrevista a los candidatos que ellos consideran son buenos para las posiciones que ellos tienen. Lo mismo, ellos pueden entrevistar a uno, dos, tres, cuatro candidatos y elegir el que mejor cumpla las características que ellos están buscando. Después, Atlas Corp y la organización anfitriona coordinan y le hacen la invitación formal de aceptación a la persona para que ya pase al proceso de visado y demás. Que la persona haya sido aceptada por la organización anfitriona y por Atlas Corp no indica necesariamente que le van a dar la visa. Ustedes saben que las visas para Estados Unidos dependen caso a caso, sin embargo, nosotros hasta el momento no vemos tanto de mayoría de las comunidades que ya han pasado a esa etapa. También hay, entre la parte de la aplicación en línea y las entrevistas, hay un examen de inglés en línea escrito y una entrevista especial con el equipo de Atlas Corp, quiero decir presencia arquitectónica, a través de video. Todo esto para determinar que la persona sí cumple con los requisitos y sí tiene el perfil de un Atlas Corp Fellow. ¿Cuáles son las organizaciones anfitrionas? Las organizaciones anfitrionas varían año a año y semestre a semestre, pero tenemos organizaciones muy grandes, como por ejemplo, Care International, Oxfam, The Atlantic Council, Nike Foundation, UN Foundation, y organizaciones más pequeñas y locales que trabajan directamente con comunidades aquí en los Estados Unidos, como por ejemplo, Miriam's Kitchen, que es como un comedor comunitario para personas que no tienen hogar, o Latin American Youth Center, que trabaja con comunidades inmigrantes aquí en los Estados Unidos. ¿Tienen preguntas hasta el momento? ¿Quiero escuchar sus preguntas o si les pueden escribir, por favor escríbanlas? Por favor, escriban las preguntas para no interrumpir la comunicación. La mayoría de sus micrófonos están silenciados, entonces no los vamos a escuchar de todas maneras. ¿No hay preguntas? Hay una pregunta, nos dicen, hola, yo termino ahora la carrera de inglés y francés, ¿puedo postularme para esta convocatoria? Las personas que apliquen ya deben ser profesionales, ya deben tener un título y deben tener experiencia o profesional, o tienen que tener experiencia de voluntariado relevante para poder aplicar al fellowship. Tiene que ser entre 2 y 10 años de experiencia laboral. La experiencia laboral, antes de obtener el título profesional, y deben ya de ser profesionales. No recibimos a los profesionales que aún estén en el pregrado, ya que esto es una oportunidad de desarrollo profesional. Ese es un buen perfil, una persona que trabaja hace 3 años en procesos organizativos con comunidades, tiene por lo menos la experiencia profesional requerida para aplicar, para el primer proceso de aplicación, que es llenar el formulario en línea. También tiene que tener todos los demás requisitos para poder pasar a la segunda etapa. El proceso de aplicación consta de 5 etapas, como les mencioné. La primera es llenar el formulario en línea. La segunda es el examen de inglés. Solo las personas que tengan un buen perfil en el formulario en línea, son invitadas a la segunda etapa, que es comenzar el examen de inglés en línea. Solo las personas que tengan un buen resultado en el examen de inglés en línea, son invitadas a la entrevista con el equipo de Atlas Corp, que es en video por Skype. Solo las personas que tengan una buena entrevista con el equipo de Atlas Corp, son presentadas a nuestras organizaciones anfitrionas. Y son las organizaciones anfitrionas las que directamente ya van a contactar a los candidatos que les parecen aptos para sus perfiles a una entrevista con ellos. Ya cuando una persona ha pasado todas esas cuatro etapas iniciales, se vuelve un semifinalista. Solamente hasta que tengan un diploma profesional pueden aplicar. Igual nosotros recibimos tres clases al año, clases quiero decir generaciones o grupos de fellows. Uno en enero, otro en mayo y otro en septiembre. Las aplicaciones están abiertas todo el año, sin embargo, si ustedes se unen a nuestros social media, a nuestras redes sociales, nosotros estamos comunicando a través de ellas cuáles son los periodos donde estamos buscando las aplicaciones directamente para el periodo siguiente. Pero recibimos aplicaciones todo el año. ¿Hay alguna otra pregunta? Voy a revisar las otras plataformas en las que estamos transmitiendo, a ver si alguien más tiene preguntas. Álvaro pregunta, ¿me pueden repetir cómo se distribuye el año? Álvaro, ¿podrías reformular la pregunta? No entiendo, no la entiendo muy bien. Con respecto al año, nosotros recibimos tres clases al año, es decir, un grupo de fellows llega en enero, otro llega en mayo, otro llega en septiembre. Cada grupo sirve durante un año, es decir, durante 12 meses. ¿Alguna otra pregunta por aquí? ¿Alguna otra pregunta por aquí? Les voy a contar un poco entonces de mi experiencia. Yo empecé mi fellowship en enero. Cada tres meses hay una capacitación intensiva de una semana. Entonces al llegar, yo pongo una semana de orientación, luego una semana de inmersión, en donde el tema fue comunicación mercadería, con expertos en esa área, en temas de comunicación y mercadeo en el sector sin ánimo de lucro y en el sector del desarrollo. Y después empecé mi fellowship en Atlas Core. Yo soy un fellow que sirve dentro de Atlas Core, pero soy la única. Los demás fellows sirven en otras organizaciones por fuera. Y desarrollo, estoy sirviendo en capacidad profesional como oficial de comunicaciones. Pues mi perfil es acorde a esa posición. Cada tres meses, o sea, luego ya en mayo, hubo otra inmersión, que el tema fue monitoreo de evaluación y gestión de proyectos. Y ahora, tres meses después, mi tercera inmersión en la que voy a estar participando, que va a ser deligeración. Es muy interesante. Todos son con expertos en la área. La remuneración, no es una remuneración, es un estipendio, ya que no es un saludo, ya que las personas que son trabajadores, sino voluntarios, es un estipendio que varía de ciudad a ciudad, dependiendo del costo de la ciudad, pero en promedio son como 1.300 dólares destinados únicamente y exclusivamente para que el individuo cubra los gastos de alimentación, transporte y vivienda básicos. Vivienda compartida, por lo que les expliqué anteriormente, de los costos de vivienda en los Estados Unidos. Adicionalmente, Atlas Corp cubre el seguro médico, los tiquetes ida y regreso al país de origen, del fero. No depende de la ONG, depende directamente de Atlas Corp, el estipendio. Todos reciben lo mismo dependiendo de la ciudad en la que estén sirviendo. Gracias. 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 Hasta el momento hemos tenido 13, 14. Reisal me pregunta qué opciones de trabajar con Atlas u otra organización en Estados Unidos. Le recuerdo que esta no es una oportunidad de trabajo, sino de desarrollo profesional. Los fellows vienen en calidad de voluntarios a desarrollarse profesionalmente en organizaciones aquí en los Estados Unidos durante un tiempo específico, al tema en el cual deben retornar, en su caso, a Colombia. La idea es para retornar y aplicar las lecciones aprendidas y establecer una red en el sector sin ayuda de lucro en todo el mundo. La visa proporcionada a ClassCore es una J1 que no es una visa de trabajo, es una visa de entrenamiento. Gracias. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces quiero dejar abierta la puerta para que nos escriban. Para que visiten nuestra página, que es www.atpasscore.org.erigé, revisen las oportunidades que tenemos para hacer un fellowship en los Estados Unidos. Revisen muy bien los requisitos antes de aplicar, porque como les mencioné al principio, este es un programa altamente competitivo y solo aquellos que reúnen todos los requisitos pasan de etapa a etapa. Sin embargo, pues, con la afinidad que el programa tiene con Colombia, de hecho nosotros tenemos una oficina en Colombia a la que van a prestar servicio personas que no son de Colombia. Nosotros siempre estamos buscando excelentes candidatos de nuestro país en distintas regiones del país, que no son de Bogotá únicamente, que es donde está ubicada nuestra oficina. Realmente si tienen alguna pregunta sobre el programa, sobre el sistema de aplicación, sobre las fechas, con las mismas fechas, nos recibimos aplicaciones todo el año, pero si tienen preguntas específicas, por mucho gusto les responderemos ya por algo electrónico. Aquí hay una última pregunta antes de cerrar nuestra comunicación. Dicen, manejan porcentajes en las aplicaciones a todos dentro de cada nivel. Entonces, el formato inicial, el formato de aplicación inicial, está basado en requisitos que la persona tenga y los requisitos necesarios para aplicar. Entonces, esos requisitos son tener un título profesional, tener de 2 a 10 años de experiencia, ser menor de 35 años, hablar perfectamente el inglés para desarrollarse en un interno profesional en ese idioma. Y tener el compromiso de regresar a su país una vez que termine el periodo. Esos son los requisitos básicos para poder aplicar. La profesión realmente no interesa siempre y cuando su experiencia profesional haya sido en temas de desarrollo, en temas de organizaciones sin ánimo de lucro, en beneficio de la sociedad, en beneficio de la sociedad, advocacy para grupos vulnerables, programas de responsabilidad social, todo que vaya con una meta de ayudar a una población en una comunidad específica o a través de políticas públicas. También hay perfiles que son más de investigación, como manejo de reciclaje o temas de... Hay muchos perfiles diferentes. Ustedes pueden también ver en nuestra página web los perfiles de todos los felos que han pasado ya por el programa. Como les digo, tenemos desde médicos que están trabajando en campañas en contra del VIH-FIDA, hasta ingenieros industriales que están trabajando con monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo en el país. Entonces, el perfil es muy amplio. Ya el examen inglés, si está en presentajes específicos, pasará en la siguiente etapa de entrevistas. Espero que eso lo haya hecho. No se está bien, no se está bien, no se está bien con los perfiles de aplicación. La idea es que la persona ingrese una vez terminado el fellowship y permanezca en dos años para aplicar las lecciones que obtuvo durante el programa de fellowship. Sin embargo, si la persona, por algún motivo u otro, accede a una beca de estudios o viene a hacer una maestría o un título más avanzado en los Estados Unidos, puede pedir una excepción a la regla y regresar inmediatamente a haber terminado el fellowship. Realmente eso varía de país a país y varía de persona a persona. A veces las personas que hicieron el VIH-J1, la embajada en Colombia, el consulado, les pone una cláusula que dice que deben regresar a su país de origen al terminar el fellowship y permanecer ahí dos años y permanecerá ahí dos años. Ahora las personas no van a hacer ese cláusula porque no tienen que pedir esa excepción. Si luego van a aplicar a otra mesa de estudio o si acceden a un trabajo que realmente esa no es la idea. Pero como el tema varía de persona a persona, esto en cuanto a visas J1 para visas de turismo, esa regla no aplica. Digamos, ustedes pueden incluso tener las dos visas al mismo tiempo y la una no exine a la otra. Pero pues esas ya son preguntas muchísimo más adelante en el proceso cuando las personas ya han sido seleccionadas tanto por Atlas Call como por una organización anfitriona y están en el proceso de viaje o de pre-ingreso, como lo llamamos nosotros. Nosotros tenemos un departamento de Atlas que se encarga única y exclusivamente de eso para asesorarlos en el tema de la visa, cómo aplicar, dónde aplicar, les envían los papeles justificando el programa y les ayudan y asesoran en cómo ubicar vivienda. Les mandan los tiquetes, les hacen el tema de salud, el seguro de salud y todo lo demás. Veo que alguien más está escribiendo otra pregunta, entonces con muchísimo gusto la voy a contestar. Hayley tiene un muy buen punto. Cuando yo digo hablar perfectamente inglés, quiero decir que tiene la capacidad para desarrollarse y para trabajar en un ambiente propio que tiene un nivel de inglés que le permite desarrollarse en ese entorno. Sí tenemos personas que son absolutamente bilingües, aunque no es el caso de todos los perros. En cuanto a las experiencias significativas que han tenido las personas que han pasado por este programa, hemos tenido casos muy exitosos en que las personas sirven acá en una organización y tienen el potencial para llevar esa organización de vuelta a su país de origen. Entonces, lo que hacen es que han abierto sucursales de esa organización en su propio país. Por ejemplo, tuvimos una persona que acaba de terminar el programa que estaba sirviendo con una organización que se llama Accountability Lab, que trabaja en resolución de conflictos y veduría a instituciones públicas. Él es de Nepal y otro fellow es de Pakistán. Y al terminar su pasantía, ellos retornaron a sus países de origen y están abriendo allá una sede de Accountability Lab que van a dirigir en sus respectivos países. Entonces, han sido experiencias muy interesantes. También el cruce de información entre los fellows, una experiencia que ha sido muy positiva, por ejemplo, no sé, en Tailandia, para un problema de prevención de desastres, de pronto puede traer soluciones muy novedosas para el mismo problema o problemas similares que se viven en la costa pacífica colombiana, por ejemplo. Entonces, es supremamente interesante a nivel profesional y a nivel personal ese cruce de información y comunicación con personas de todas partes del mundo. Me preguntan aquí alguna implicación por haber estado en Estados Unidos antes. No, realmente no. Muchas de las personas que aplican al programa, pero no necesariamente todas, han viajado en alguna calidad antes a los Estados Unidos. Obviamente lo que mira el Departamento de Estado y el Departamento de Migración es que la persona ya estaba en Estados Unidos haciendo lo que debía hacer con esa visa que estuvo. Entonces, eso es importante, no haber vencido los términos de una visa en el pasado, pero haber tenido una visa de algún tipo no tiene ninguna implicación para aplicar a este programa. Bueno, no siendo más y no viendo más preguntas en las pantallas, me quiero despedir de ustedes, no sin antes agradecerles su tiempo y su interés en el programa. Les reitero que si tienen alguna pregunta, pueden revisar nuestra página web. La voy a escribir aquí en el chat, es www.advanscore.org. Está toda la información del proceso de aplicación, están los perfiles de nuestros becarios y fellows anteriores, también hay preguntas frecuentes a las que pueden remitirse, pero si allí no está la información que están buscando, pueden escribirnos un correo a com.advanscore.org y con muchísimo gusto les responderemos las preguntas que tengan. Entonces, no siendo más les deseo un feliz día, una feliz tarde, espero ver sus aplicaciones y les deseo mucho éxito en sus logros profesionales. Mucha suerte y hasta luego, que estén muy bien.